Francisco, bueno, una nueva clasificación histórica de Temperley, un club que ya supo llegar a semifinales de la Copa Argentina y ahora bueno, dieron el paso de eliminar Sarmiento por penales. Sí, sí, veníamos buscando eso, la verdad que laburamos, como lo dije, laburamos para buscar este objetivo. Creo que merecíamos un poquito más dentro de la cancha, pero bueno, se dio así y gracias a Dios lo pudimos ganar en los penales. ¿Por qué pensás que pudieron llevar el partido a los penales? ¿Por qué pensás que estuvieron a la altura de Sarmiento? Porque como les dije a los chicos en un momento, acá somos todos iguales, pero el corazón que tenemos para laburar, para cada día dejar de todo, es lo que se hace la diferencia de este equipo y lo demostró, ¿no? ¿Tenés alguna técnica en los penales hasta este uno? Sí, había dicho que iba a atajar a dos, pero me quedé con uno solo, pero lo importante es poder ganar, nada, trato de ver cómo se paran y qué movimiento me hacen. Bueno, sin importar cómo salga el resultado, no se sabe, en la Copa todo puede suceder, pero ahora les toca a River una posibilidad de demostrarse también. Sí, ni hablar, es una motivación para cualquier jugador de fútbol poder jugar con semejantes jugadores y bueno, obviamente estamos muy motivados por eso, pero ahora tenemos que pensar en el torneo que viene y la tenemos dura. ¿Qué crees que está generando este equipo? Yo siempre digo ir partido tras partido, tratar de generar lo mejor, pero ir partido tras partido, final hasta final, saber que este partido no se repite, entonces tenés que dejar todo.